Y además anotó una de las dos carreras, el Guti anotó la segunda carrera del juego, bateando de manera extraordinaria, 2'84", ¡el Guti Murillo la pone a viajar la pelota! Y señoras y señores, el Guti dice, ¡quítense todos! Clase de garrotazo por todo el jardín izquierdo del Curoda Park, explota la dinamita del Guti, y de esta manera, Hermosillo agrega dos más y lo gana 5 carreras por cero. Cuadrangular 99 por parte del Guti, así es que ahora le faltan 4 carreras, 4 carreras empujadas para alcanzar a Francisco Paquín Estrada con 511 y meterse, como le digo, al top 10 histórico de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, clase trayectoria.